Nunca más podré olvidarme, aunque estés lejos de mí. Muchachita de ojos triste, muchachita de luz, y jamás quiero olvidarme. Nunca más podré olvidarme, aunque te olvidé, mi orgullo, mi paz, mi lecho, tu recuerdo es de mi pecho, y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me vuelvo en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién me está rezando? Quiero tu familia. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí Mi gorrión y más mi lecho, mi recuerdo es de mi lecho Y te quiero mucho más Yo te quiero besar y te muestras Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero lugar, mi lugar ¿Quién te está besando? A nuestro gran amigo y él es Chava Aplausos para Chava ¿Cómo se escucha la hacienda esta noche?